Música Amigos de Azeta Games, estamos nuevamente en Mafia 2 y ya vamos a continuar con la partida Recuerden que en el último capítulo, mientras me acomodo, estábamos investigando a Luca y habíamos descubierto que él había secuestrado a unos amigos de Eddie, que es nuestro jefe Y esperen que estoy perdido con los controles, ahí estamos Pasa que tengo tantos juegos que me confundo con los botones Vamos, asómate Bueno, no se quiere asomar Ah, ya tengo un amigo Vale Uno menos ¿De este lado? Ah, ok ¿Qué hago? ¿Armas? Bien Ok Ok, encuentra a Luca Uh, lo tengo que matar Ok, estoy viendo de este lado gente Acá Escóndete, escóndete, escóndete Uh, fuck, son un montón Dale, dale, dale Fuck Me la dieron Ah, me remataron Bueno Vamos de vuelta Upa, se pone difícil la misión Me tengo que esconder de este lado Ni bien los vea Dale Listo Ya me estoy escondiendo Porque si no se me va a complicar la misión Me tengo que esconder allá atrás de la pared Te debemos una Te envíe a Eddie Sí, noto que le faltaban un par de tipos al pasar lista Mierda Pobre Frankie Voy a matar a ese hijo de perro Bench, quédate aquí y no salgas hasta que no vengamos a por ti Vale Vale Pero no os olvidéis de mí, ¿eh, chicos? Ok, no me olvido de ustedes Encuentra a Luca Hay que tener cuidado Uno menos Acá, acá ¿Dónde estás? Vamos Acá tengo un arma, acá Dame la escopeta ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá Se la puse Un escopetazo y fue Sí, vamos, vamos Armas Perfecto No me dio ¿Me dio municiones, no? No me dio nada Ah, porque cambié de arma Puede ser eso Por igual Ese cabroncete se va a mear encima ¿Qué pasa? ¿Ya están muertos? Sí, claro ¿Y sabes quién va después? Se viene, se viene Dale, dale Abrime la puerta Dale, abrime la puerta Que lo mato ¡Upa! ¡Eso! ¡Eso! Dale, dale, dale ¡Eso! ¡Eso! ¡Upa! Están por todos lados ¡Fuck, fuck, fuck! Dale, dale, dale ¡Viene acá, viene acá! Voy a dar masa ¡Vengan! ¡Vengan que le doy masa! ¡Oh, fuck, fuck! ¡Jame mi arma! Eh, ahí está Vamos Creo que están afuera Yo voy afuera, dale Vos quédate ahí Vamos, vamos Necesito una Thompson Fuck Al revés Tomá, tomá, tomá ¿Dónde está el otro? ¡Uh, viene más, viene más! ¡Fuck! Necesito una Thompson Pero no quiero salir afuera, no Vamos ¡Eso mate! Ahí está Uno menos Otro menos ¿Dónde estás? No, acá no ¿Alguno más? Y acá Ah, justo está el coso Fuck Pero justo tenía que cargar ¡Qué lástima! Lo tengo, lo tengo Bien, la cabeza Bueno, creo que voy a tener que ir afuera Necesito una Thompson, ya Acá Perfecto Eh No Eh, la Thompson arriba No, ¿cómo? Ahí está Oh fuck Cargá Dale Ahora sí ¡Uy! Guarda, guarda, guarda Ay Casi me Casi, casi me matan Espera Ahí está Cargá Vamos Bueno Bueno, diez años Para abrir la puerta Se recalentó ¿Qué hago? ¿La empujo yo? Mierda Así no voy a poder abrirla Sí, necesitamos algo pesado Como un ariete Y... ¿Qué busco? Opa Maldito Cabrón Hijo de la gran puta Joder Se cree muy listo ¿Te crees muy listo, eh, cabrón? Venga, adelante Hijo de perra ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué? ¡Mierda, no! ¡Qué coño de Dios! Vene, cabrón ¡Aaah! ¡Dejame! Ahora vas a ver Lo que se siente ¡Inútil, hijo de puta! ¡Mamorazo! Bueno, terminado el trabajo duro Voy a divertirme con Luca Antes de triturarlo ¿Te apuntas? Gracias por la invitación Pero creo que... No aguantas ver la sangre, eh No aguanto ver a Luca Entiendo Pero tú te lo pierdes Voy a probar con esa pica para ganado Que mencionó antes Ah... Sí Eddie quería que me ocupase de él personalmente No te preocupes Solo tardará un poco más Este cabrón no merece una muerte rápida En eso estoy de acuerdo Bueno, me voy Sí Apesto como una letrina Tengo que lavarme Y dile a Eddie que no se preocupe por Luca ¡Eh, Vince! ¡Abre la puerta! ¡Todo ha terminado! ¿Tú? ¿Sigues vivo? Sí ¿Qué esperabas? Oye, antes de irte a casa ¿Quieres echarme una mano con la bella durmiente? Pues... No es mala idea Ok Voy a ver a Eddie A Maltese Falcon Creo que es El bar, ¿o no? ¿Se llama así? Sí, creo que sí Ok, vamos a ir hacia allá Y mientras vamos en viaje Les voy a comentar un par de cositas Para que también se haga ameno el viaje Si no vamos a estar Tres horas hasta llegar Y va a ser imposible Bueno, esperen que primero Voy a apagar la radio Ahí está Así nos salta el copyright Ahora me voy a ir ¡Upa! ¿Y aquel auto? ¡Uh, pero me gustó aquel auto! Para, 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 para Para que me gustó este auto ¡Uh, me encantó, me encantó! ¿Tiene radio? Ahí está Apagada, perfecto ¡Uh, me encantó este auto! Está espectacular Bueno ¿Y salgo por acá? Perfecto Bueno Les quería comentar un par de cosas Eh... Con algunos juegos Voy a estar Quizá no subiendo los 1080 Por una cuestión De que dependiendo del juego A veces son más pesados Y bueno En el caso ¡Uy! De PES 2017 Que... Se traba bastante Al jugarlo Por ahí al verlo no tanto Pero al jugarlo se traba bastante Entonces la idea va a ser Priorizar O quizá voy a buscar otro programa para grabar ¡Upa! Intentaré que se vea mejor Porque la verdad que Bueno Se complica bastante jugar así Y por otro lado Bueno Vamos a estar Trayendo nuevos juegos Dentro de poco Pero primero queremos Terminar este tipo de juegos Porque si no Sería Imposible Y se haría bastante extenso Además No queremos tener más de 7 o 8 juegos a la vez Porque si no Va a ser imposible Yo en mi caso Estoy... ¡Ay! Por no mirar el mapa Bueno Sigo por acá A ver Eh... Ok En mi caso Estoy con Mafia Estoy con Sombras de Mordo Que lo quiero terminar Bueno Después PES y CSO Son eternos Porque No tienen fin Pero Estos dos los quiero terminar Para así poder Comenzar con otros juegos Eso va a ser lo ideal ¡Uh! Vehículo a la fuga Bueno Este... No sé si me perciben Por la velocidad o qué Pero bueno Intentaremos ¡Uy! 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 ¡Fuck! 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 Bueno Este... Voy a seguir Y... Como les decía Bueno Intentaremos Terminar primero con estos juegos Que va a ser lo más importante Para ya luego más adelante Empezar con juegos nuevos Que ya vamos a estar Adelantando en el canal Qué tipo de juegos vamos a subir Así que bueno Y la otra idea Es Una vez que termine Mafia 2 Obviamente Comprarme Mafia 3 Aunque no es Eh... Una historia continuada Pero yo jugué el 1 Jugué el 2 Que lo estoy jugando ahora Y el 3 sería genial jugarlo Porque tiene un modo historia Y unos gráficos increíbles Así que eso va a ser la idea Bueno Por lo pronto Creo que ya estamos bastante cerca Eh... Uy Quise apretar el mapa Y toqué la radio Uy Me hizo dar toda la vuelta Bueno Este... Vamos a seguir Me olvidé de bajar en la otra En el otro punto Y me hizo dar toda la vuelta Uy Policía No Abajo Así que bueno Vamos a intentar Llegar hasta ahí Y vamos a ver Qué es lo que Nos dice Guarda 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 Bien Bueno Ya casi estamos Bueno Tuve que hacer una Pequeña pausa En el video Porque justo Recibió una llamada Así que Continuamos Eh... Voy a bajar Ah Me maté Ah Estuve Al borde Al borde de matarme Estuve Esperen 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 Me voy a bajar de este auto Porque encima es un auto Que está buscado Y... ¿Puedo saltar por acá? No Decime que Ah, sí Este... Me voy a buscar otro auto Porque si no Se me va a hacer imposible Eh... A ver si puedo agarrar Algún auto O algún camión Algo Si no pata Voy a llegar en tres años ¿Alguno que venga por acá? No Ahí está Ahí viene uno ¿Qué es? Un taxi Bueno, me llevo un taxi Correte Dale, dale Ahí está Con toda la amabilidad del mundo Me subo al auto Y vamos Nada, no te voy a hacer nada Quedate tranquilo Ahí está Bueno, vamos a intentar llegar No sé si se podrán hacer Misiones de taxi No, creo que no Este... Tipo GTA Que tenías misiones con taxi Con ambulancia y eso En esto creo que no Bueno Ya estamos Vamos a hablar a la izquierda Acá Ya estamos Ok Ok, vamos a la derecha Ahora Uy, policía Todo legal Yo no me robé el taxi Simplemente necesitaba un vehículo Ok Otra vez a la izquierda Creo que ya estamos Nos falta cada vez menos Policía Uy, no le quiero chocar Señor policía Por encima Los policías Los tocás un poquito Y ya te persiguen Estoy muy lejos No, ya estoy Uno más adelante Uno a la derecha Y ya llegamos Permiso Estoy apurado Gracias Bueno Vamos a ver Cómo continúa Esta historia A ver si tenemos que hacer alguna Uy, uy, uy Casi mato a alguien ahí Bueno, vamos Con este Encima Como juego Dos o tres juegos A la vez En uno corro con Shift En otro corro con la barra Y a veces me confundo Se me mezclan Todos los botones Bueno Y el tío decía Oh Dios Oh Dios Madre mía ¿Has sido tú? Vito Madre de Dios ¿Por qué no te has bañado Antes de volver? Me dijiste que volviese En cuanto acabase ¿Te crees que a mí me gusta? Vale, vale ¿Qué ha pasado? Liquidado Vale ¿Encontraste a nuestros chicos? Sí Luca los tenía en el matadero Frankie está muerto Balls y Vince están bien Luca los estaba Interrogando cuando llegué ¿Algún testigo? Bueno Salvo la docena de guardaespaldas Que tenía Luca Nadie ¿Qué procede? Vale Fue duro Sí Parece que fue bastante peleagudo Pero oye Lo lograste y saliste de ahí Con vida, ¿no? Bueno Ve a bañarte antes De que desarruines el apetito A todos Y quema Esa puta ropa Por Dios Ok Cámbiate de ropa Bueno A ver Vamos a comprarnos Alguna ropita Interesante ¿Es acá la salida? Sí Salimos A ver Voy a ir acá Huele a perro a muerto Cámbiate de ropa Bueno ¿Este auto me lo podré llevar? Es un lindo auto Me lo voy a llevar Ah, mierda Eh, voy a ir a la ganzúa Con ese Ahí estamos Ahí estamos Y ahí estamos Vamos Uy, había un policía ayer Ah, que no me había No, no me había Eh, ok Fuera radio Radio apagada Bueno Vamos a hacer Dos calles Y vamos a ver Qué ropa nos podemos elegir Me voy a poner Una buena pilcha Eh Algo bien presentable Bueno, ya estamos acá Eh ¿Dónde es el centro comercial? ¿Queda un centro comercial esto? Debe ser Bueno Uy Uy, siempre Siempre está haciendo así yo Ya no, disculpe Pasa que estoy aprendiendo a manejar Y bueno Se me dificulta ¿Y dónde? Ah, acá Tienda comercial Debe ser acá, ¿no? Permiso ¿Qué tal? Buenos días Hola Bueno, a ver Camisa y pantalón Camisa y pantalón A ver Traje caro Sí, me voy a poner un traje bien caro Traje con abrigo Me gusta el traje con abrigo Me voy a comprar este Logro desbloqueado Dandy Uh, ahí está Bien de gánster Bien de mafioso Perfecto Bueno, regresa Amaltece Falcon Creo que es el mismo lugar Bueno, gracias Eh, mi auto ¿Dónde lo dejé? Allá Bien estacionado Como siempre Bueno ¿Puedo dar la vuelta de nube acá? Sí No va a haber problema Eh, voy a ir a la izquierda Uy, perdón Lo toqué de atrás Uy, le cuesta caminar Ahí va Le cuesta Le cuesta un poquito Pero va Bueno Vamos a ver Si nos dan una misión o algo A ver qué es lo que nos vamos a encontrar Bueno, yo estaciono así siempre Disculpe Dale, bájate Si no tardó 10 años en estacionar Bueno, vamos a entrar acá nuevamente ¿Cómo se llama este lugar? De Maltes Falcon Bueno, eso era Ok, a ver Eh, Vito Por fin Hola, Eddie Ya era hora Gracias ¿Cuál es el plan, amigos? ¿A qué viene lo de los trajes? Vito El señor Falcone va a aceptarnos hoy en la familia A ti y a mí Vamos a conseguirlo No jodas ¿Hoy? Sí ¿En serio? ¿Por qué no me lo habías dicho? ¿Qué hay que hacer? Ya lo verás Pero primero hay alguien que quiere hablar contigo Leo, me alegro de verte ¿Qué haces aquí? Hola, chaval Quiero hablarte de lo que va a pasar hoy Ven, siéntate Vale, claro Oye, y gracias por hacer que me sacaran antes de la cárcel Ya he cumplido la segunda promesa que te hice ¿Segunda? Claro Yo te dije que te recomendaría en cuanto pudiera, ¿no? ¿Y eso he hecho? ¿Tienes algo que ver con esto? Tú trabajas para Frank Vinci Sí Me hubiera gustado tenerte en nuestra familia Pero como Joe es tu mejor amigo Crecisteis juntos, como Joe y Frank Y como Joe trabajaba para Carlo mientras tú estabas en la cárcel Recomendé que te aceptasen a la vez que él Gracias, Leo ¿Qué decir? No tienes que decir nada Ni a mí, ni a nadie Así es como funciona todo esto Venga No queremos que esperen Bueno Os veré arriba, amigos ¿Qué quería decirte? Ah, nada Solo hablar de los viejos tiempos ¿De cuándo? ¿Al viejo Leo se le cayó el jabón? Vale, vale ¡Es suficiente! Vamos Sois como dos críos En serio Bueno, esperad aquí Escuchadme, chicos Tenéis que ir de uno en uno Cuando entréis Haced lo que os digan ¿Vale? Joe Entra Hey Buena suerte Vale Te toca, Vito Caballeros Este es Vito Escaleta Vito Debes saber que nuestra familia Es secreta Entras en una sociedad de elegidos Una sociedad que no existe para el resto del mundo Nuestra familia significa más para ti Que tu propia familia Dios O tu país Si te pido que mates a tu propio hermano Debes hacerlo Muéstrame Que dedo apretaría el gatillo Repite conmigo, Vito Si traiciono el secreto de nuestro modo de vida Si traiciono el secreto de nuestro modo de vida Que mi alma arda en el infierno Como este santo Que mi alma arda en el infierno Como este santo Amigo nuestro Caballeros Nuestro nuevo amigo Vito Escaleta Bueno, oficialmente soy un mafioso más Estoy encantado de que estos dos jóvenes honrados y con talento se unan a nosotros Y de que ocurra Ante la presencia de nuestros estimados invitados Sobre todo Don Fran Vinci Como consiguió... Quizá te preguntes por qué quiero volver a correr este riesgo Tras pasar siete años en la cárcel Donde me crié Solo importaban aquellos que tenían el valor para coger lo que querían Eddie te pagará por tus servicios ¿Añades algo, Frank? Hagas lo que hagas Aléjate de las drogas Nada de drogas Es nuestra norma Se gana mucho dinero Y tras años de hacerle el trabajo sucio a otros Estaba dispuesto a arriesgar lo que fuese para... Ser alguien Bueno, creo que nos van a dar un auto... O no A ver ¿Será yo al final del juego? Puede ser Guardando, no, no Capítulo número 10 Servicio de habitaciones Servicio de habitaciones Vamos a guardar acá Vamos a dejar este capítulo aquí Así que espero que les haya gustado Pueden dejar sus likes Sus comentarios Y vamos a continuar con más Mafia 2 En el próximo capítulo Gracias Y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!